Gracias, buenas tardes, mi gente. Este segmento de los deportes es presentado por Firma Domínguez, justo y necesario, y esto es lo más relevante de los deportes hasta este momento. Los Dodgers de Los Ángeles ya están de regreso en la senda del triunfo y además clasificados para la post-temporada 2017. Los angelinos ganaron dos de cuatro partidos ante los gigantes de San Francisco y ahora solo les queda seguir ganando los últimos encuentros para asegurar la ventaja de jugar en casa partidos decisivos durante octubre. Por su parte, Los Ángeles de Los Ángeles aún no pierden la posibilidad de colarse a los playoffs por la vía del comodín. El equipo rojo de Los Ángeles solo está un partido y medio por debajo de los mellizos de Minnesota y aún les quedan dos semanas por jugar. Sergio Eguea, director técnico del equipo de Pumas, dijo que se había estado trabajando arduamente durante la semana y por lo tanto el equipo se encuentra listo para enfrentar a las Chivas Rayadas del Guadalajara en la fecha 9. También mencionó que Pumas la está pasando mal, pero que van con todo contra Chivas. Y desmiente el pastor del rebaño sagrado, Matías Almeida, la posibilidad de dejar al equipo este diciembre. Al parecer, todos fueron rumores de que el pelado ya no quería estar al frente de Chivas. Gracias por habernos acompañado. Más información deportiva a las 5 y a las 11. Los espero.